Hola niños y niñas, hoy en Exploración del Entorno Natural, el objetivo a trabajar será identificar el tipo de alimentación de los animales. Educadoras Rosa Amaro y Lorena Clavero, quien les habla. Recordando lo aprendido, en el video anterior vimos todos los tipos de hábitat de los animales, los cuales corresponden a los diversos lugares donde viven y desde los cuales obtienen todo lo que necesitan. Los animales terrestres viven en la tierra, caminan, se arrastran o trepan. Los animales acuáticos viven en ríos, mares y lagos y se desplazan nadando. Y finalmente los animales aéreo terrestres tienen la capacidad de volar y hacer sus nidos en el medio terrestre. El día de hoy aprenderemos acerca de la alimentación de los animales, lo cual es un proceso biológico vital para cada uno de ellos. Y es así como obtienen los nutrientes que necesitan para vivir. Dependiendo de su especie nos vamos a encontrar con distintos tipos de alimentación. Al hablar de alimentación nos encontraremos con animales que son herbívoros, carnívoros, omnívoros. Vamos a conocer qué significa cada una de estas palabras. Herbívoros son aquellos animales que se alimentan exclusivamente de plantas y no de carne. Algunos herbívoros comen solo frutas y se les conoce como frugívoros. Y otros comen solamente hojas y se llaman folívoros. Dentro de los animales herbívoros nos podemos encontrar con la cebra, la jirafa, la llama, el koala y el ciervo. Los animales carnívoros son aquellos que se alimentan de carne. Podemos encontrar animales carnívoros tales como la pantera, el oso polar, el lobo, el buitre, el tiburón y el caimán. Los animales omnívoros son aquellos que se alimentan tanto de plantas como de carne. Es así como tenemos al oso, el cerdo, el perro, el ratón y la gaviota. Actividad. Escoge un animal libremente, investiga sobre él y elabora una ficha. En ella deberás incluir lo que has aprendido hasta el momento. El hábitat, la alimentación y la cubierta corporal la puedes dibujar. El nombre puedes escribirlo con ayuda de un adulto intentando transcribir algunas de las letras que posee con letra imprenta mayúscula. Por ejemplo, las vocales que hemos trabajado en lenguaje. Felicitaciones, has hecho un excelente trabajo.